Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 21 de noviembre La presentación de la Virgen María Todo el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano y mi hermana Y mi madre Descubrir y hacer el querer de Dios Es la mejor manera de imitar a Jesucristo En el Evangelio de Mateo Aún estaba él hablando a las multitudes Cuando su madre y sus hermanos se aliaban fuera Intentando hablar con él Alguien le dijo entonces Mira tu madre y tus hermanos están ahí Fuera intentando hablar contigo Él le respondió al que se lo decía ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre La memoria litúrgica de hoy Recuerda una antigua y piadosa tradición Basada sobre un relato del apócrifo Protoevangelio de Santiago Según cuenta el texto Cuando la Virgen María era muy niña Sus padres, San Joaquín y Santa Ana La llevaron al Templo de Jerusalén Donde se quedaría durante un tiempo Junto con otras niñas Para ser instruidas en las tradiciones Y en la piedad de Israel Puede sorprender que la Iglesia nos propone En un día especialmente dedicado a María Un pasaje del Evangelio Donde parece que Jesús La deja en segundo plano Como poco agradecido hacia su madre ¿Quién es mi madre? Pero enseguida viene la respuesta Todo el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre El Señor consigue dejarnos La más importante enseñanza Y a la vez dirigir a María El mejor piropo que se le pudiera hacer Hacer la voluntad de Dios Es la mejor manera de imitar a Jesucristo Aquí vengo Como está escrito de mí al comienzo del libro Para hacer, oh Dios Tu santa voluntad Hebreos 10, 7 Toda la vida del Señor Y de María Ha sido un hacer de su vida Lo que Dios quería Y de aquí la invitación De la madre de Jesús a los hombres Que es todo un proyecto de vida Dijo su madre a los sirvientes Haced lo que Él los diga Y lo que quiere Dios de cada uno Lo sabemos muy bien Esta es la voluntad de Dios Vuestra santificación ¿Cómo debe santificarse cada uno? Esta es la tarea Que nos toca descubrir Día a día Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Amén